Paso número 1. Descarga este software que hará todo el trabajo por ti. De esa manera puedes ganar dinero en piloto automático. Paso número 2. Visita estas dos websites que te van a pagar por utilizar este software. Y paso número 3. Relájate y ve el dinero ser depositado en tu cuenta bancaria. En este video te voy a enseñar cómo tú vas a poder ganar 500 dólares directamente depositados a tu cuenta de Paypal en piloto automático. Y si eres nuevo a este canal, primero que todo te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Carlos y en este canal yo te enseño diferentes estrategias las cuales tú puedes utilizar para poder ganar dinero por internet. Y si a ti te interesa poder aprender a hacer eso, asegúrate de apretar el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. De esa manera no te vas a perder de absolutamente nada. Y antes de que entremos con el contenido de este video, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has sentido frustrado? ¿Alguna vez te has sentido harto de ver video tras video, de comprar curso tras curso donde te prometen que tú vas a ser capaz de vivir de internet, pero al final del día no eres capaz de generar un ingreso real? Porque si tu respuesta es sí, entonces esto es lo que quiero que hagas. Una vez que este video termine, quiero que vayas a la parte de la descripción. En la parte de la descripción vas a encontrar un enlace muy especial. Ese enlace te va a llevar a otra página. En esa página te vas a poder registrar en mi reto. Se llama 30 días para el éxito. Y yo realmente creo que esa es la oportunidad más grande de tu vida si tú eres una persona que realmente quiere construir un negocio en internet que sea rentable. Un negocio que no solamente te dé la liberación financiera, pero también que te permita ser dueño de tu propio tiempo. De esa manera puedes disfrutar de tu vida haciendo las cosas que más amas con las personas que más amas en la vida. En el reto de 30 días, yo, Carlos Espinosa, el afiliado número uno de la historia, literalmente te voy a llevar de la mano y te revelaré mis secretos y te enseñaré realmente lo que tú debes de saber para que tú puedas construir un negocio en internet que por lo menos te generes $3,000 dólares y que te dé la opción que si tú quieras puedas escalarlo hasta un negocio de 6 y 7 cifras. Si estás listo para cambiar tu destino y el destino de tu familia, entonces al final de este video dale clic al enlace y te registras en el reto de 30 días para el éxito. Ahora vayamos a mi computador para que yo te enseñe paso a paso cómo tú puedes ganar $500 dólares directamente depositados a tu cuenta de Paypal en piloto automático. En este video te voy a revelar los tres secretos para ganar $500 dólares gratis directamente a tu cuenta de Paypal. Secreto número uno, te revelaré una plataforma que te va a pagar en piloto automático por un servicio muy pero muy sencillo. Secreto número dos, te estaré revelando el software que hará todo el trabajo por ti. Y secreto número tres, te enseñaré cómo tú puedes añadir dos páginas web adicionales que te pagarán por utilizar este software. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que irte a Google Trend y en Google Trend vas a poner esta palabra clave Amazon FBA y lo que vas a descubrir es que Amazon FBA se ha vuelto muy pero muy popular entre los dueños de negocios. Ahora no te preocupes, tú no vas a iniciar un negocio en Amazon. Lo que vamos a hacer en esta estrategia es que vamos a proveer un servicio muy sencillo y vamos a utilizar un software que va a hacer ese servicio por nosotros y nosotros le vamos a cobrar un buen dinero a los dueños de negocios que tienen negocios en Amazon y que utilizan Amazon FBA. Lo que quiero que hagas ahora es que te vayas a Jungle Scout. Jungle Scout es una herramienta que es muy popular entre los dueños de negocios que tienen cuenta de Amazon y lo que Jungle Scout hace es que es un software que les ayuda a descubrir productos que ellos pueden vender. Pero nosotros no vamos a utilizar ese software. Lo que vamos a utilizar es que Jungle Scout tiene un Marketplace. Como tú puedes ver aquí tiene marketplace.jongoscout.com y en este Marketplace hay muchas personas ofreciendo servicios a dueños de negocios que requieren esos servicios para vender sus productos a través de lo que es el Amazon FBA. Y lo que vas a hacer ahora es que vas a buscar por esta palabra clave, mock-up. Lo que los mock-ups son es poner tu logotipo en un producto tridimensional para que te des una idea de cómo tu producto va a ser y también para que puedas poner ese producto en Amazon y que las personas lo pueden ver. Y como tú puedes ver estos mock-ups, la verdad la gente paga muy buen dinero por ellos y te voy a enseñar un software en unos momentos que va a hacer ese trabajo por ti. Ahora, este Amazon Marketplace está en inglés y si tú quieres vender aquí vas a tener que escribir tus descripciones en inglés. Pero no te preocupes, si no sabes nada de inglés no hay problema. Lo que puedes hacer es que puedes utilizar lo que viene siendo el Google Translate y aquí puedes escribir en español y aquí Google te lo traduce a todo. También Google Translate tiene una extensión que te va a permitir traducir cualquier cosa de inglés a español automáticamente. Lo único que tienes que hacer es darle aquí right click y aquí como tú puedes ver te va a aparecer translate tu español y si le doy click ya me aparece todo completamente en español. Si tú quieres, o sea, el lenguaje en este método no hay ningún problema. Puedes usar Google Translate y puedes escribir tus cosas en inglés, en español, traducirlas en inglés y cobrar en el mercado anglosajón. Como tú puedes ver aquí hay precios de 200, precios de 100, precios de 179, precios de 380. Este es un negocio muy pero muy lucrativo. Ahora te voy a revelar el software que debes utilizar. El software se llama Playset, Playset.net y este software lo que hace es que crea mockups por nosotros. Lo único que tienes que hacer es que tienes que abrir una cuenta con ellos y después que abras la cuenta le vas a dar aquí click y aquí donde dice mockup le das click de nuevo y aprietas este que viene siendo mockup generator. Ahora en esta página del mockup generator tú puedes ver un montón de mockups que tú puedes utilizar y para darte un ejemplo a este tutorial voy a utilizar este. Lo único que voy a hacer, voy a diseñar un mockup para una taza de café o lo que sea que viene haciendo esto. En inglés se llama mocks. Lo único que voy a hacer es que lo voy a apretar aquí, le doy click al mockup que quiero utilizar y aquí en esta página lo único que voy a hacer es que voy a subir la imagen. Lo que va a pasar es que el dueño de negocios te va a mandar probablemente la fotografía del logotipo del que tú quieres que pongas en el mockup. Entonces una vez que un dueño de negocio o un cliente tuyo te mande la fotografía, te vas a ir aquí a Playset en mockup generator, escoges el tipo de producto que es, digamos que en este caso un cliente está vendiendo un mockup o una taza de estas para ver café y te manda una fotografía que viene haciendo el logotipo. Entonces lo único que vas a hacer es que vas a apretar aquí donde dice insert image y aquí le pones upload from your device y aquí le pones la fotografía o el logotipo que él te mandó. Aquí si quieres depende que te grande sea la fotografía le puedes hacer crop y ya para colocarla bien y le das aquí donde dice crop y como tú puedes ver Playset ya generó el mockup para ti. Ahora déjame hago la segunda para que realmente tengas idea de cómo se hace. Te vienes aquí, upload from your device. Digamos que esta vez te mandó un logotipo, un logo. Aquí viene, aquí tienes Paypal. Te das crop y ya viene y ya te salió. Como tú puedes ver es así de sencillo. Una vez que ya lo tengas le aprietas aquí que dice download y lo descargas. Ahora lo que voy a hacer es que te voy a revelar dos websites más aparte de lo que viene siendo Yongo Skao Marketplace. Te voy a dar dos websites más que te van a pagar por este tipo de trabajo. Y la segunda website es claro Fiverr. Fiverr es excelente para que tú puedas encontrar negocios de personas buscando que tú les hagas mockups. Como tú puedes ver me fui aquí a Fiverr y puse 3D mockup y aquí hay un montón de personas haciendo esta estrategia. Ahora, como te dije, estas descripciones son en inglés pero también hay personas buscando en español. Si no sabes mucho inglés, no sabes nada de inglés utiliza el Google Translate como ya te enseñé. Aquí puedes traducirlo todo y puedes crear tus descripciones y como tú puedes ver podrías cobrar 15 dólares por un mockup. Sí que viene siendo un producto. Este viene siendo el básico. Tienes el estándar que viene siendo 45 y también puedes cobrar el premium. Hay muchas, pero muchas opciones para poder ganar dinero con este método. Ahora, la última website que te voy a revelar viene siendo esta que es People for Hour. Y aquí también puedes encontrar personas buscando gente como tú que les pueda diseñar los mockups. Entonces, esta estrategia es muy buena. Lo que tienes que hacer es que tienes que crear tus listados aquí en a Jungle Scout Marketplace, en Fiverr y en People for Hour. Y una vez que empieces a adquirir clientes, puedes utilizar Placeset para crear los mockups y poder cobrar dinero. Y si quieres participar en mi reto de 30 días para el éxito y finalmente ser capaz de cambiar tu destino y el destino de tu familia, entonces ve ahora mismo a la parte de la descripción y le das clic al enlace y en la siguiente página te registras en el reto de 30 días para el éxito. Y si andas buscando por más tutoriales los cuales tú puedes utilizar para que tú puedas ganar dinero por internet, entonces al final de este video voy a dejar una lista de reproducciones. Esa lista de reproducciones son los mejores tutoriales, las mejores estrategias que tú puedes encontrar en internet para que tú puedas ganar dinero con el marketing para afiliados. Este es Carlos y te veré en el próximo video.